A casi dos años de su instalación, el Instituto de Información Estadística y Geográfica logró consolidar proyectos innovadores que lograron reconocimiento a nivel nacional. El IIEJ concentró tres organismos, el Sistema Estatal de Información Jalisco, el Instituto de Información Territorial y el Consejo Estatal de Población. Con esta acción, no solo se eficientó el manejo administrativo y de organización, sino que también se generaron ahorros económicos, ya que se redujo la burocracia y se instalaron en un edificio sustentable. El titular del organismo, Rogelio Campos, destacó la labor que realizan ya que la información y tecnología que han desarrollado ha beneficiado a instituciones públicas, investigadores, académicos, estudiantes y ciudadanos en general. El corazón que nos piden, lo clasificamos, depende de la materia y depende del usuario. El instituto cuenta con una junta de gobierno integrada por algunas de las secretarías estatales, entre las que se incluyen la CEPAF, SEDECO y CEMADET, además de secretarías federales, universidades y organismos públicos. Campos Cornejo recordó también que mantienen trabajo en colaboración con el INEGI para desarrollar proyectos como fortalecimiento de las políticas públicas con base en evidencia, el Centro de Información para la Promoción de Inversiones, Sistema de Información y Monitoreo de Sectores Estratégicos, Proyectos de Uso de Información Estratégica Nacional, Sistema de Consulta para el Estado de Jalisco, Mapa General de Jalisco, Sistema de Inteligencia Comercial de Empresas Apegadas al Programa IMEX a nivel nacional. Respecto a este último, Rogelio Campos explicó que esta herramienta está disponible en la página del Instituto y contiene información sobre las actividades de la industria manufacturera nacional y su relación con las exportaciones. Esta herramienta le significó al Instituto de Información Estadística y Geográfica un reconocimiento a nivel nacional. Este ganamos un reconocimiento a nivel nacional que nos catalogaron en noviembre de 2015 como una de las entidades públicas más innovadoras del país. Además de esta información, a través de la página www.ieg.gov.mx se puede acceder a datos y estadísticas sobre la población, sociedad, economía, geografía, medio ambiente, gobiernos y seguridad en el Estado y sus municipios. C7 Noticias